¿Qué pasa, tortuga? ¿Qué pasa con tu rollo? Seguro que se te acerca a Emma y te intenta comer Y se oye como recula Recula, no me saques en Youtube, coño Pero ¿dónde vas? Que te lanzas al vacío, tía Que se cae Se va al vacío la tía Que me meo ¿Dónde vas? Ya volvemos a casa Y creo que lo único que nos queda por hacer es dominguear Dominguear mucho Dominguear extremamente Dominguear tan fuerte Que duela Y para ello tenemos una serie pensada Que no sé de qué va a ir Pero solamente he comentado a Nuria y vamos a verlo Así que si no nos gusta, será tu culpa Bueno Qué bueno Lo asumiré Vale, me gusta Pero que sepas que hay castigo, o sea El castigo es la muerte Pero bueno, si lo asumes no hay problema Y tengo ganas de ver a Emma Mira, sinceramente, nos hemos colado bastante Nos hemos equivocado de esa acción Pero me mola porque no deja de ser curioso el tema Porque Candela Aquí, no sé si habéis visto el vídeo de Candela Pilu De maneras de esperar o no sé qué mierda Fue aquí No sé qué mierda No es de especial el vídeo Sí, pues No Fue aquí en esta estación Que es muy bonita Así que os la puedo enseñar Y Candela Mientras grababa el vídeo Estaba en un banco como ese De aquí Como este de aquí Curiosidades Oye, mi hermana Pero la verdad es que La verdad es que no sé Dónde cojones está esta estación Espérate Es lo que creo que es Pues no O sí ¿Será esto Sita Goite? Creo que sí Tenemos suerte Bueno, mi puta idea Oye Vamos a ver qué nos depara el destino Al menos Algo distinto Algo inesperado Está bien Hay que saber sacar Las cosas buenas Las cosas buenas de la vida Siempre Pero el toki Tres Tenemos que ir a la noche Algo!' Ya 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 Loa Tres 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 Estamos ya en casita Al final, mira, ves Esto de equivocarse de estacionado Sus frutos, habéis visto el sitio ese con Con musiquita y tal, pues mira Nos hemos perdido un rato por ahí Ha estado bien Y ahora hemos vuelto a casa y hemos visto Esta cosita, uy 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 Pero si estabas tranquila en la cura, que pasa Que eres una attention hall y te gusta la cámara Es eso, es eso Y no puedes dejar de hacértela super adorable Con la gente Y mirad que adorable soy Mirad, mirad Ah, y tengo una buena noticia Una buena noticia Hemos llegado y no había ni un pipi Ni una caca dentro Ni una También os quería recordar, wey Que las tacitas de Bondi Amores Siguen estando disponibles Eh Supongo que hoy es lunes para ti Pero esta semana sabré exactamente Que día se acaban Porque aún no lo sé Ni qué cantidades hay Pero si os mola pues Pillad una Si podéis Ya Eh Y mola A ver si llegamos pronto a los 300.000 Y hacemos otra cosa muchísimo más guapa Que una taza No sé, un vídeo haciendo algo muy loco O lo que sea Aunque parece que el algo muy loco Lo voy a hacer pronto Pero bueno Eh Eso es otro tema Mmm ¿Qué más? Quería decir Me, 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 me Ya está Eh Vamos a ver la serie Nos vamos a apalancar tranquilamente Y Y nada Un dominguito tranquilo Y el vuestro ¿Qué tal ha sido? Cuéntame en los comentarios ¿Qué habéis hecho hoy? Eh Domingo En fin Muchas gracias por ver este vídeo Como siempre De verdad Os agradezco mucho Que sigáis conmigo En esta pequeña aventura Que están siendo los melomores Eh Y podéis dejar aquí abajo Vuestros comentarios Y podéis dejar un like también Porque es súper bienvenido ¿Vale? Y nos vemos mañana Os quiero un huevo Choca Chao ¿Qué habéis hecho hoy?